Hola amigos, bienvenidos a Entérate, un programa que pone en vitrina las distintas competencias del Indecopy. Entérate. Es la mejor guía de información y orientación para la ciudadanía. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una edición especial de su programa Entérate. Mi nombre es Wilfredo Angulo y voy a estar acompañándolos en estos minutos, como siempre, dándoles información relevante e importante para todos y todas ustedes. Recordarles que pueden ingresar a los canales oficiales del Indecopy en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran con el usuario arroba Indecopy oficial y también, cómo no, invitarlos a compartir esta transmisión. Hoy hablaremos de un tema muy importante y muy interesante también, como son los mecanismos de solución de conflictos. Y específicamente, ¿por qué vamos a hablar de este tema? Porque todo octubre y este año se cumplen 10 años de la entrada en vigencia del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Este código ha traído muchos mecanismos para que los consumidores puedan resolver sus conflictos, los conflictos que pueden tener con las empresas y hacerlo de manera más fácil y más rápida. ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Cuáles son los desafíos ahora en el tema de protección del consumidor? Justamente para hablar de este tema, vamos a conversar con Sandra Cárdenas. Ella es representante de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Indecopy. Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Hola Wilfredo, muchas gracias. Yo contentísima de poder estar acompañándote en este programa y poner a disposición de todos los que nos están escuchando, de todos y todas, esta información sobre los mecanismos alternativos de solución de conflictos, que de hecho, con la conmemoración de los 10 años del Código de Protección y Defensa del Consumidor, como nos decías, pues salen a evidencia porque fue una de las incorporaciones de esta norma. Como ya habíamos adelantado un poco, este año se está conmemorando los 10 años de la entrada en vigencia de este código y según algunas encuestas que he hecho Indecopy a raíz o desde que ha entrado en vigencia el código, se ha notado un incremento del conocimiento de los derechos del consumidor desde el 2015 hasta el 2019 en un 13%, ¿no? ¿Y cuáles son los mecanismos que este código, mecanismo de solución de conflictos que este código ha traído para ayudar a que los consumidores puedan ponerse de acuerdo con las empresas cuando tienen alguna desavenencia al contratar un servicio o al comprar un producto? Como tú lo has dicho, Wilfredo, de hecho, es importante resaltar que de repente el nombre pueda sonar muy técnico, mecanismos alternativos de solución de conflictos, pero no nos referimos más que a esas herramientas que, como tú mencionabas, el consumidor tiene a disposición para poder ejercer su derecho frente a algún inconveniente de poder reclamar y poder obtener una solución efectiva que atienda el hecho reclamado, ¿no? Estos mecanismos que fueron incorporados con el código, dentro de los cuales te puedo comentar inicialmente, por ejemplo, ese libro de reclamaciones, fue la posibilidad de presentar un reclamo a través de lo que es la plataforma de servicio de atención al ciudadano, que incluso ha incorporado en estos últimos años mecanismos electrónicos y digitales para esta presentación. Otra innovación que trajo el código fue la incorporación y el reconocimiento de un procedimiento sumarísimo, que básicamente permitiría en un plazo mucho más corto poder atender denuncias en procedimientos administrativos sobre bienes y servicios que no sobrepasaban las tres UITs. De hecho, también se dio un impulso con el código, te cuento, Wilfredo, a lo que son las defensorías gremiales, que como entenderemos y todos podemos de repente reconocer, cuando hablamos de una relación de consumo, estamos hablando del consumidor y también del proveedor. Y de hecho, para poder llegar a esta posibilidad de atención de un reclamo, así como necesitamos fortalecer al consumidor, también necesitamos darle las herramientas a este proveedor para poder atender estos reclamos. Y de hecho, las defensorías gremiales permitieron poder establecer también mecanismos que permiten a los usuarios poder recurrir directamente a estas empresas para poder presentar algún tipo de reclamo y ser atendidos. Dentro de ellos también se encuentra el sistema de arbitraje, nacional de arbitraje, donde se da la posibilidad a los usuarios de poder recurrir, presentar el hecho reclamado frente a un profesional que es el árbitro y poder resolver este caso a través de esta persona. Incluso te permite en este mecanismo la posibilidad de que el usuario, de que el consumidor pueda hacer un requerimiento de algún monto indemnizatorio y que, obviamente, siempre que esto esté sustentado, pues haya también la posibilidad de que el árbitro se pronuncie respecto a ello. Creo que este es un poquito, así a grandes rasgos, estos los mecanismos que el código con su implementación ya desde hace 10 años incorporó, ¿no? Y de hecho, durante todo este lapso de tiempo hemos venido desarrollando a través del INDECO. Y antes del código, ¿cómo? O sea, antes del 2010, ¿no? Porque se están viviendo 10 años, ¿cómo hacían los consumidores cuando tenían reclamos? Por ejemplo, no habían libros de reclamaciones, no habían algunas normas que cuidaban sus intereses. ¿Cómo hacía un consumidor que tenía un reclamo antes de este código? Mira, te cuento que antes de la implementación del código, si bien existían otras normas que recogían la protección del consumidor, porque de hecho te cuento de que este derecho está reconocido en nuestra Constitución Política del Perú, que recoge la defensa del consumidor y el derecho a poder acceder a información oportuna, verá, suficiente. Y como estaba ya incorporado en esta norma en nuestra Constitución, pues habían otras normas que a su vez reconocían este derecho. Por ejemplo, te cuento de que en el caso de libros de reclamaciones, si bien no estaba estipulado con esta denominación o como este mecanismo, existía el derecho del usuario a poder reclamar, pero no existía, por ejemplo, la reclamentación de este código que te establece un plazo para que en ese plazo máximo el proveedor pueda darte una respuesta. No establecía ni estaba reconocido, por ejemplo, la posibilidad de que en el mismo libro se ofrente a este reclamo presentado haya la posibilidad de poder celebrar algún tipo de acuerdo de manera directa. Pero sí te puedo comentar que estaba reconocido el derecho, pero no a través de este instrumento, ¿no? Con lo que se hace con la entrada en vigencia del código es reglamentar y establecer cuáles va a ser el paso a paso para desarrollar estos mecanismos. Y de hecho es lo que básicamente, por ejemplo, en el caso del libro de reclamaciones se establece a través del reglamento que luego de la entrada en vigencia del código, pues también fue creado, ¿no? Y el libro de reclamaciones es una herramienta bastante potente porque nos puede ayudar a solucionar un reclamo en el mismo momento, en el mismo local, ¿no? Y dando el libro y de repente en ese momento el proveedor y el consumidor se ponen de acuerdo para llegar a una solución, ¿no? ¿Cómo ha funcionado el libro de reclamaciones desde que se ha implementado hasta ahora? Mira, te cuento de que lo que permite el código como una herramienta efectiva de solución de conflictos es básicamente que el consumidor en el momento en el que se suscita algún tipo de inconveniente tenga la posibilidad de trasladar este inconveniente al proveedor para que de manera directa, sin necesidad de que exista algún intermediario, puedan solucionar este conflicto. Por ejemplo, el código permite y reconoce a través de la reglamentación del libro de reclamaciones que pueda ser este libro físico o virtual. ¿Por qué? Porque obviamente puede ser que los servicios que brinda un proveedor o los productos que venda, los venda a través de un establecimiento físico y que él considere oportuno y pertinente tener un libro físico para que en el momento en que surja algún tipo de inconveniente el consumidor pueda pedirlo. De hecho, por ejemplo, algo que también se establece es que el consumidor desde el primer momento sepa qué tipo de libro tiene este proveedor, porque incluso hay la obligación de que haya un anuncio en el establecimiento que indique qué tipo de libro tiene y que puede pedirlo inmediatamente. La posibilidad, mi creo, de que este consumidor, además de registrar el reclamo en ese momento, permite además de parte del proveedor tener la posibilidad de solucionar el inconveniente en ese mismo momento. Yo creo que eso es algo muy importante porque quién mejor que el consumidor y que el proveedor para conocer el inconveniente que ha surgido y tener la posibilidad de solucionar. De hecho, son quienes mejor conocen, por ejemplo, el proveedor, cómo es su producto, cómo se efectúa el servicio que se expende al consumidor o que se pone a disposición del consumidor y le permite a través de la recepción de este reclamo la posibilidad incluso de incorporar mejoras frente a algún tipo de situación que reconozca que necesita ser mejorada. Y una de las cosas que también creo que es importante señalar, que incluso con una última modificación que ha habido del reglamento, del libro de reclamaciones, es que incluso, por ejemplo, registrado el reclamo en el mismo libro, existe la posibilidad que si en ese mismo momento el proveedor brinda una solución que es de satisfacción del usuario, pues puedan celebrar ahí sobre la hoja de reclamación un convenio. Es decir, dar por solucionado el reclamo en ese mismo momento y ambas partes van a poder suscribir ese acuerdo, por así decirlo, dando fe de que ha sido atendido el hecho reclamado que se plasmó inicialmente en esta hoja de reclamación. Creo que esto no hace más que dar cuenta que además de ser una de las herramientas más utilizadas por los consumidores, como lo decías hace un momento, tenemos data que ejemplifico, que demuestra esto. Además, ha sido también uno de los mecanismos más efectivos que ha permitido al proveedor pues dar atención de manera inmediata a algún tipo de inconveniente que pueda surgir. Otro de los mecanismos que se han creado a partir de este código de protección del consumidor son los órganos resolutivos de procedimientos sumadísimos, que han ayudado a reducir los plazos para resolver los reclamos de los consumidores. Estos órganos son un nombre un poco técnico, pero si lo puedes explicar en sencillo para quienes nos están escuchando, qué son estos órganos y cómo así ayudan a reducir los plazos y cómo benefician a los consumidores, ¿no? Claro que sí. De hecho, es importante tener en cuenta que cuando hablamos ya de este tipo de procedimientos, estamos hablando de un procedimiento administrativo propiamente, donde el INDECOPI va a actuar como un evaluador del hecho reclamado, es decir, va a determinar en base a la evaluación que haya, en base a los medios probatorios que las partes presenten, la posibilidad de determinar si hay o no una infracción. Lo que hace el código al incorporar este procedimiento sumadísimo es establecer un procedimiento mucho más corto. De hecho, la diferencia son los plazos en los que se dan y obviamente la creación de los órganos que están a cargo de los jefes de los procedimientos sumadísimos. De hecho, aquí pueden recurrir cualquier tipo de denuncia que esté referido relacionada a productos o servicios que no superen las tres suites, que obviamente por el valor y la cuantía, razonablemente podemos entender que es la posibilidad de poder resolverlo en un plazo mucho más pronto, pues es real, ¿no? Entonces, con la incorporación de este procedimiento en el código se establece esta posibilidad de que el consumidor, frente a la necesidad de presentar una denuncia, pues tenga la opción de poder presentarla en una vía que sea rápida, que sea también oportuna en los plazos para que se determinen todas las acciones que se pueden desarrollar y finalmente el INDECOPI pueda concluir este procedimiento pronunciándose al respecto en una resolución. También mencionaste el tema del sistema de arbitraje de consumo. Esto es diferente a hacer un reclamo. He entendido que las empresas que participan en este arbitraje de consumo tienen que estar afiliadas al sistema, previamente dicho, para poder el consumidor activar esta posibilidad de hacer su reclamo por el tema de arbitraje. ¿Cómo funciona este el tema de arbitraje de consumo? Sí, el Sistema Nacional de Arbitraje es un mecanismo también que permite que el consumidor pueda presentar, pues, el inconveniente frente a un árbitro, quien va a ser quien determine o resuelva el caso. Entonces, como tú lo mencionabas, se necesita para ello que la empresa contra la cual se represente el reclamo, pues, se encuentre adherida al Sistema Nacional de Arbitraje. De hecho, incluso si los que nos están viendo ahora mismo quieren saber, por ejemplo, qué empresas ya se encuentran adheridas, pueden recurrir a nuestra página web donde están establecidas todas las empresas que se encuentran adheridas, donde una vez verificado ello, por ejemplo, de que la empresa está adherida, pues, puede iniciar el procedimiento de arbitraje que va a concluir en un laudo arbitral, que va a ser la decisión de este árbitro o incluso podría ser una junta de árbitros que determine y resuelva el hecho reclamado. Algo que hay que tener en cuenta también, que de repente puede surgir como duda frente a nuestros oyentes, a los que nos están viendo, es que de repente, ¿qué pasa si es que yo la empresa donde tengo un hecho reclamado, pues, verifico en este momento que no está registrado? Existe la posibilidad de que se pueda trasladar la invitación de que pueda ser adherida al Sistema Nacional de Arbitraje, pero obviamente el desarrollo del procedimiento va a estar ligado a la aceptación de parte de este proveedor o de esta empresa de poder formar parte de este Sistema Nacional de Arbitraje y participar de lo que sería el procedimiento en sí mismo, ¿no? Es un procedimiento completamente gratuito, hay que resaltarlo, y de hecho, permite incluso la posibilidad de que el consumidor pueda presentar un requerimiento de algún tipo de devolución de una suma indemnizatoria, siempre y cuando obviamente esto pueda ser sustentado y el proveedor, pues, acepte el rubro en el cual se está dando la posibilidad de presentar o pedir esta indemnización, pues, hay la posibilidad que también en el lado orbital se determine un pronunciamiento sobre ese aspecto, ¿no? Hay que destacar también que una de las cosas positivas que trajo este código es la implementación del Sistema de Alertas de Productos y Servicios Peligrosos, ¿no? Anteriormente no había esto, por ejemplo, si es que un auto tenía una falla en el freno, la propia empresa puede hacer esta alerta a través del Indecopy para que los usuarios de este auto de tal año, de tal modelo, puedan ir a cambiar al concesionario y solucionar la falla que puede afectar la integridad de los consumidores, ¿no? Este sistema también es, se creó con el código, ¿no? Exactamente, de hecho, con el código e incluso con la política del código recoge que Indecopy se encuentra como Autoridad Nacional de Protección al Consumidor, se encuentra, es el encargado de poder promulgar esta política y de poder establecer incluso el Plan Nacional de Protección al Consumidor, pues se da cuenta y se ve la necesidad de poder crear un sistema de alertas, ¿no? Y este sistema de alertas, como tú lo mencionabas, pues permite que los proveedores frente a un riesgo no previsto puedan seguir un procedimiento para poder informarlo al Indecopy. ¿Esto con qué fin? Y esto es muy importante resaltar y subrayarlo con el fin de poder promover el cuidado de los derechos de la salud y seguridad del consumidor, porque obviamente frente a un riesgo no previsto, y ahí de repente quiero hacer un poquito más sencillo en las palabras sin necesidad de señalar lo que en sí mismo recoge el reglamento, es que frente a la cadena de producción que cualquier proveedor tiene de algunos productos o servicios, en este caso, pues puede ocurrir de que sin saberlo, sin incluso, sin que hay una causa, una causal conocida por el proveedor, pues puede ocurrir algún tipo de riesgo, puede haber algún tipo de falla en el producto que se está colocando en el mercado y que solamente ya podía ser conocido este defecto, esta falla, una vez que el producto ya se encuentra en poder del consumidor o en circulación y a disponibilidad del consumidor. Entonces, frente a esos riesgos no previstos, porque obviamente no pudieron en su momento o antes de que salgan a circulación del consumidor puedan ser considerados por el proveedor, pues existe este procedimiento que el proveedor tiene que informar no solamente a los ciudadanos a través de una advertencia, sino al INDECOFI para que se pueda promulgar, se pueda publicar una alerta en nuestro portal de lo que es el sistema de alertas de consumo. Allí, de hecho, nosotros, proveedores consumidores, podemos entrar a nuestro portal e incluso reportar algún tipo de riesgo como el que te menciono, que finalmente, pues busca salvaguardar la seguridad y salud del consumidor, ¿no? Y también entre las actividades que se están promoviendo por los diseños del código, está un reconocimiento que está lanzando el INDECOFI, es el reconocimiento Mi Bodega Favorita 2020, para reconocer justamente a estos emprendedores que durante toda esta época de la pandemia han seguido dándonos los productos de primera necesidad y también cumpliendo con todos los protocolos para evitar los contagios del COVID y todo esto, ¿no? ¿Nos puedes dar algunos detalles de este reconocimiento? ¿Cómo pueden inscribirse los interesados? Sí, de hecho, nosotros estamos completamente felices que dentro de una de las actividades que se esté desarrollando, porque hemos desarrollado un montón de actividades, por ejemplo, de repente muchos de los que nos están ahora viendo saben del ciclo de gobinares que hemos venido desarrollando y otras actividades más, está el reconocimiento Mi Bodega Favorita, que busca reconocer, busca subrayar y de alguna manera públicamente reconocer el esfuerzo que están realizando emprendedores y emprendedoras de nuestro país que tienen una bodega a nivel nacional. De hecho, la posibilidad de reconocer este esfuerzo que obviamente ya representaba un reto continuar con estas labores o incorporar una bodega en esta actual coyuntura, creo que vale la pena que sea reconocido. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Básicamente, de hecho, hasta el 20 de octubre existe la posibilidad de que todos los dueños de una bodega puedan postular en un enlace que nosotros hemos puesto a disposición de los usuarios y llenar esa ficha de inscripción. De hecho, también es importante señalar que no solamente lo pueden hacer los mismos dueños o dueñas, sino también cualquier persona que conozca de alguna buena práctica de estas bodegas. Ahora, cuando nos referimos a buenas prácticas, en este reconocimiento tenemos que tener en cuenta que las que se van a reconocer son aquellas dirigidas a, primero, el cumplimiento de protocolos, y, segundo, que estas bodegas hayan incorporado todas aquellas medidas dirigidas a poder brindar un excelente servicio de atención al cliente. Yo creo que tú y yo podemos ahora mismo hacer memoria y recordar cuál de las bodeguitas que está más cerca a nuestra casa, pues, vale la pena que sea reconocida, ¿no? Porque no solamente está cumpliendo con los protocolos, sino además tiene un trato muy cordial, de repente incorpora dentro de la misma bodega mecanismos para, por ejemplo, puedan, no sé, ver relacionados a lo que es actividades de reciclaje, de que puedan haber algún tipo de implementos o herramientas ecoamigables, etcétera, tantas actividades que ellos muchas veces incorporan y que merecen la pena sean reconocidas. Te comento de que uno de los premios del reconocimiento que vamos a dar, aparte ya de por sí el reconocimiento público del Indecopi y la Asociación de Bodegueros del Perú, está relacionado a que también se les va a hacer un video donde se va a poder publicitar en redes del Indecopi quiénes son esta bodega ganadora o reconocida y, además, incluso la Asociación de Bodegueros ha permitido que de los ganadores, pues, haya un sorteo, ¿no?, de un montón efectivo. Ahora, hay que tener en cuenta, Wilfredo, que aquí no solamente van a ser, digamos, la selección propiamente del Indecopi, sino que van a poder participar los clientes, los usuarios, los seguidores de estas bodegas porque van a poder votar. Una vez cerradas las inscripciones a partir del 20, pues, se va a hacer una verificación de que, de aquellas que hayan, que se hayan registrado oportunamente y va a haber la posibilidad de que nuestras plataformas puedan votar y luego de ellos será la selección de, como te decía, de la bodega favorita del 2020, que va a ser tanto en Lima como a nivel nacional. Perfecto, Sandra, ya se nos ha terminado el tiempo. De todas maneras, invocamos a los emprendedores, a los dueños de bodegas a que se inscriban ya los formularios que están todas en nuestras redes sociales. Pueden inscribirse ellos mismos, pueden inscribirse a sus clientes de barrio que saben que esta bodega los trata bien, así que ya lo saben, pueden inscribirse y participar en este reconocimiento. Y hemos llegado al fin del programa, entonces, ya saben, amigos, si tienen alguna duda, pueden contactarnos a través de nuestros teléfonos, el 224-7777 para Lima, el 0800-440-40 para provincias y también al correo electrónico sacreclamo.indecopi.gov.p. También invitarlos a visitar nuestra página web www.indecopi.gov.p y seguirnos en nuestras redes sociales como arroba indecopi oficial. Nos vemos en una próxima edición de su programa Entérate. Hasta luego. Radio Indecopi presentó Entérate Una producción de la Gerencia de Promoción y Difusión del Indecopi Síguenos en www.indecopi.gov.p y en redes sociales a través de Indecopi Oficial www.indecopi.gov.p www.indecopi.gov.p